llegó el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, 47 años en el periodismo, una larga lista de libros que ha publicado, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, autor de dos libros que le voy a recomendar, Las Damas del Poder, su más reciente libro sobre la corrupción, la impunidad y el nepotismo de las mujeres más poderosas de México en los últimos sexenios, las primeras damas, y García Luna, el señor de la muerte, libro de referencia sobre el superpolicía de Felipe Calderón, que hoy, hoy podría estarse comiéndose las uñas, precisamente con eso vamos a recibir al maestro Paco Cruz, ¿cómo estás Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Divertido con ustedes, este, pues es que, ¿qué te va a mover? A la risa, ¿no? A la risa una publicación de esta naturaleza, pero bueno, cada quien con su pan que se lo coma, dicen en mi casa, Vicente, pero muy bien, muchas gracias, Vicente. Oye, Paco, estamos siempre al pendiente de los colegas que respetamos, que admiramos, que seguimos, y en Estados Unidos uno de esos colegas es Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles y de la prensa por allá en Nueva York, y escribió hace unos minutos, noticia de último minuto, Breaking News, parece que no hay buenas noticias para Genaro García Luna y la evidencia extra que pretendía presentar según orden del juez Kogan, más por confirmar. Estamos al, a la espera de los detalles, parecería, pues, que el juez Brian Kogan podría clavarle la estocada final a Genaro García Luna mientras la defensa pedía que les permitieran presentar más pruebas y en su momento pedir un nuevo juicio, pues estamos al pendiente del caso, querido Paco. Mira, Vicente, en realidad es que sí tenemos que, primero hay que dar los antecedentes. Jesús es una persona que cubrió el juicio, que conoce el caso, que conoce a los entretelones de la Corte, de la Corte Federal, no solo caso García Luna, otros, es una persona que está metida, metida en el caso García Luna, entiende cómo, entiende a la defensa, entiende a los fiscales y entiende al juez. Entonces, con ese contexto, Jesús, Jesús ha visto una información, si está dándola como urgente, como un breaking news, este, o al minuto, es que vio algo, algo que ya no le gustó al juez y que además el juez ha dado señales de cómo va a actuar. Y yo, mira, me pregunto qué puede ofertar García Luna, o su, su defensa en este caso, cuando en tres años no hubo una sola aportación de la gente que lo conoce, de sus amigos, de sus cuates que lo protegieron, Felipe Calderón nunca se paró por allá, Vicente Fox nunca se paró por allá, Marta Sagún, que fue su primera protectora, nunca, los grandes periodistas ilustrados que eran sus cuates, Raimundo Riva Palacio, que era el considerado jefe, este, de prensa no formal de García Luna, tampoco se apareció Carlos Lórez de Mola, que fue el instrumento de algunos montajes de, de la Secretaría de Seguridad Pública de, de Genaro García Luna, tampoco lo hizo, que puede presentar. Los testigos, los testigos que presentó la Fiscalía fue, eran, o fueron en algún momento personajes cercanos a García Luna, porque él los usó como testigos protegidos aquí en México, entonces, ¿qué puede ofertar? ¿Qué puede ofertar? Sí, ¿qué evidencias puede aportar cuando en tres años no, no aportó nada a la defensa? Me parece que lo que, a reserva de la información que esté presente, este, más adelante Jesús, yo, tú cubriste el caso, lo cubrimos en Sin Censura, lo llevamos día a día, a veces en la mañana y en la tarde también, sí, ¿qué puede aportar un hombre? Yo tengo la impresión de que está negociando, pero que tampoco quiere soltar nada, a mí me da esa impresión de que estaba tratando de ganar tiempo, y soltando alguna información, y seguramente el juez a Brian Cogen, como lo dice Jesús, pues no hay buenas noticias, no les interesa nada, mira, yo estoy convencido, porque además lo he documentado, Genaro García Luna sí tiene buena información, sí puede salvarse, puede, puede entregar toda la información que tiene de, de Felipe Calderón, de Felipe Calderón, su involucramiento en el narcotráfico, de Vicente Fox, de Marta Sagún, de Enrique Peña Nieto, sí tiene, tiene, tiene Genaro García Luna información de ministros que están involucrados en el narcotráfico, y mira, no lo digo así, al aire, ya lo vimos, este, la ministra presidenta, a quién protege, a todo el grupo de Genaro García Luna, es decir, sí tiene información que la suerte es otra cosa, pero yo te he platicado, lo vimos durante, durante meses, a Genaro García Luna conoce los casos de testigos protegidos, protegidos, no testigos cooperantes, de testigos protegidos por Estados Unidos, que en un momento fueron ejecutados, entonces tiene muchas cosas que cuidar García Luna, y yo digo sin ponerse en esos zapatos, pero conociendo parte de la historia como la conocemos, él sabe, él sabe que, que Felipe Calderón Hinojosa, sabe que Enrique Peña Nieto son capaces, son capaces de silenciarlo, y lo digo en esa palabra, con todo el contexto, la responsabilidad que significa, Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, dejó que ejecutaran a su primo, que controlaba parte del tráfico de drogas, Cuitlágua Cortés Lugo, mira, lo recuerdo bien, cuando le dieron la noticia de que sí iba a ser el presidente de la república, cuando todavía era gobernador, ¿eh? Mandaron ejecutar a su primo, este, entonces, él sabe que, de Felipe Calderón Hinojosa, no hombre, yo lo he dicho, no ahora, lo dije desde 2011, Felipe tiene las manos manchadas de sangre, es un hombre capaz de matar, es un hombre, que una vez que se juntó ya con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, armaron a narcos, y Felipe compraba las armas, las entregaba a Genaro García Luna, y ellos mataban, liquidaban, hay cualquier cantidad de nombres, incluso de jefes, de coordinadores y comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron asesinados en la presidencia de Calderón por órdenes de Genaro García Luna, y Calderón estaba en trabo de ello, entonces Genaro García Luna sabe lo que le puede pasar, sabe, entiende, tenemos un caso en México emblemático, Guillermo González Calderón, y que era el superpolicía, y con tanto poder como Genaro García Luna, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, él negociaba con todos los narcos, nadie me lo platica, lo vi además, lo documenté, lo publiqué en la Cártel de Juárez, tenía la ayuda de la DEA, finalmente no pudieron controlar a todos los grupos del narco, este, pero trabajaban con ellos, cuando termina el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderón se entrega, y lo usan como testigo cooperante, lo pudo proteger Estados Unidos un tiempo, pero un día salió de McAllen, y un francotirador lo casó, así que Genaro García Luna sabe, sabe muy bien a qué se enfrenta, y nosotros tenemos que estar consciente de eso, tiene información, 500 mil expedientes, de todos los políticos del PRI y del PAN que estaban involucrados en el narcotráfico, no sólo en corrupción, tiene los expedientes de los ministros de la Suprema Corte que están involucrados en el narcotráfico, tiene los expedientes de los comandantes y de gente de los poderes judiciales estatales y federal que están involucrados en el narco, qué camino tiene Vicente, cómo se reinventa y cómo se reinventa un hombre, lo que dice Jesús hay que tomarlo en cuenta y hay que estar pendiente más adelante de todo lo que puede pasar, y mira, sólo hay que recordar que los capos y los mafiosos tienen algo que siempre protegen en la historia del país, algo que protegen a su familia, a su familia, Genaro García Luna tiene una esposa que es la que controla hoy todo lavado de dinero, pero tiene lo más importante, tiene dos hijos, dos hijos con Linda Cristina Pereira Galvez, Luna y Genaro Junior, así que tiene que protegerlos, no importa cuánto Estados Unidos lo puede proteger, él sabe, él sabe que la mafia lo va a encontrar Vicente. Mi querido Paco, déjame hacer un paréntesis para decirle a la gente que nos está viendo y escuchando, que veo nuestros números bajísimos, estaba revisando los reportes de los últimos días y nuestros números están en caída libre a un abismo, percibo esta campaña, por más que me critiquen, para afectarnos, como quién sabe, pero veo los números estancados si no suben. Les pido que contraataquemos a punta de likes, denle click al dedito hacia arriba, denle click al pulgar hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo, ayúdenos con los likes para exigirle a YouTube que no escondan nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Échenos la mano, también suscríbanse a nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta y por favor activen la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. ¿Quién está detrás de esta campañita? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién sabe? Pero usted mismo nos está, como María Ramos dice, es cierto, no los encontraba denunciando esta campañita. Échenos la mano, ayúdenos con los likes, échenle los likes, denle click al dedito hacia arriba, denle click al pulgar hacia arriba porque estos son los likes importantes. Alejandro Félix dice, los veo todos los días y YouTube no los ofrece, hay que buscarlos mucho. Dice Estrella, son tus moderadoras las culpables de que haya vistas bajas, Vicente Serrano. Dice Emilio Lozano, Vicente de hecho desde la mañana les estoy diciendo que batallé mucho para encontrarlos, gracias Emilio. Imelda Castañeda dice, sí a mí me saca YouTube y me manda a un programa de Sin Embargo, pues qué pulebras. Guzmán dice, YouTube esconde los programas, dice Guzmán. Martín PL dice, a mí sí me llegan las notificaciones. No sube y ya le dimos a la manita arriba, dice Marco Chávez. Lucía Nieto Cerón dice, ponte a leer los nuevos libros para que tengas más sapiencia, más nivel de crítica, más cultura, más, no sé si se refiere a mí, pero bueno, Lucía Nieto Cerón, al pendiente de lo que decimos aquí en Sin Censura. Eduardo Rivera dice, yo dejé de seguirte porque nunca lees los superchats, nos manda un superchat de 20 pesos. Don Lalo, yo no sabía que estábamos aquí exclusivamente para leer los superchats y que por eso usted ya no nos ve, ya no nos escucha. Tiene nada más cómo son las cosas. Lalo, pues aquí lo estoy leyendo, pero no se preocupe, lo dejo de leer. Gracias. No llegan las notificaciones, dice Verónica García. Marta Rey dice, ni siquiera apareces como programa en vivo. Maricarmen Pérez Ochoa dice, no apareces. Claudio García dice, yo puse mi dedito de arriba y no sube. Bueno, pues les agradezco mucho el apoyo. No sé qué está pasando, pero ahí vamos, ahí vamos. Querido maestro Paco Cruz, hace un par de días veía que Ismael Bojorquez, cofundador del periódico Río 12 allá en Sinaloa, junto a Javier Valdés, que en paz descanse, escribía. La propia DEA obstruyó al AIS para que no detuvieran a un hijo de Chapo. Y entre otras cosas, también decía que hoy saldría libre Ema Coronel, un guiño del gobierno gringo que tanto se queja, dice Ismael Bojorquez. Y bueno, pues está esperando que en cualquier momento se anuncie la liberación de Ema Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, quien estaría a punto de salir del centro de reinserción en California, en donde fue trasladada en mayo. Ema Coronel está por recuperar por completo su libertad luego de que en mayo saliera de prisión y fuera llevada a un centro de reinserción social en California para continuar el resto de su condena por narcotráfico bajo prisión domiciliaria. La esposa de Joaquín el Chapo Guzmán sería puesta en libertad hoy, tras pasar tres años en prisión luego de declararse culpable en junio de 2021 de los tres delitos de los que se le acusaba por participar en los negocios del cártel de Sinaloa, que en ese momento era liderado por su esposo hasta su captura. ¿Qué tan importante es la figura de Ema Coronel para el cártel, para el crimen organizado? Mi querido Paco Cruz, ¿cómo la ves? Ah, mira Vicente, yo creo que más que para la figura del Chapo Guzmán, bueno, pues es una de sus esposas y eso la hace importante, pero yo creo que lo que debemos entender es justamente lo que hablábamos de Genaro García Luna. Negociar con las autoridades de Estados Unidos siempre tiene beneficios. A Ema Coronel se declaró culpable, pero ella negoció. Ella negoció. Estados Unidos siempre y en cualquier momento está abierto para negociar. Si le entregas información que sirve, te la va a ser válida. Que ella vaya a jugar otro papel, ya no. Ya va a ser muy complicado porque le van a tener la bota puesta las autoridades de Estados Unidos, pero creo que sí debemos entender lo que significa negociar con Estados Unidos, con la justicia de este país. Ella les entregó información que necesitaban, que les servía y en eso tenemos que entenderlo muy bien. siempre hay una posibilidad de negociar con Estados Unidos. Genaro García Luna la tiene. El Chapo Guzmán, mira, la tiene, pero el Chapo Guzmán guardó silencio desde el primer día. No ha dicho nada, no va a decir nada. Él entendía bien las reglas del juego. Genaro García Luna de pronto parece entenderlas, de pronto parece que no. Ya va a empezar a sentir el rigor ahora que le rechacen o si le rechazan, que es como entiendo el tuit de Jesús García. Pero lo que nos debe dejar lección, lo que nos debe dejar lección es que siempre hay oportunidad de negociar con la justicia de Estados Unidos. Emma Coronel negoció, se entregó, va a cumplir su sentencia. O sea, hemos visto en otros narcos, pero verdaderamente peligrosísimos. Lo hemos visto, todos negocian. Genaro García Luna todavía está deshojando la margarita. Pero mira, ¿a quién puede entregar? ¿Generales? El problema con Genaro García Luna no es el mismo que Emma Coronel. Ellos tienen acceso a cierta información, pero Genaro García Luna sí, sí tiene que pensarlo muy bien. Son generales, ministros o expresidentes de la República. Así que el caso de que Emma Coronel es importante porque la esposa de Chapo Guzmán, una de las esposas de Chapo Guzmán, pero lo importante es que Genaro García Luna vea ese espejo y entienda que puede negociar o entienda lo que puede hacer Vicente. Así es, mi querido Paco, déjame rescatar parte de lo que dijo Marcelo Ebrard para hablar del personaje. Ayer Marcelo Ebrard básicamente dijo que había sido uno de los soldados más leales, bueno, de los colaboradores más leales al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas. Vamos a ver y escuchar. Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador. He sido su más leal colaborador. Jamás le haría yo un daño por razones políticas. Pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo. Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva. Bueno, pues Marcelo Ebrard, muy cuidadoso de no romper con el presidente López Obrador, pero sí con Morena y de hecho anuncia hasta la creación de un nuevo partido. Ayúdanos a entender esto porque los costos políticos son altísimos por donde lo vea uno, Paco. Mira, Vicente, el problema de Marcelo es que nunca entendió a qué iba. A Marcelo lo platicamos justo, yo recuerdo justo cuando él se adelantó y dijo el lunes voy a renunciar y espero piso parejo. Marcelo sí fue un gran secretario de Relaciones Exteriores, fue un buen canciller, negoció con Estados Unidos, negoció las vacunas. Eso nadie se lo va a quitar, pero en la lucha política, en la arena política, Marcelo ha cometido varios errores. El primero, metió a Morena y metió la negociación política a un momento al que la gente no le interesaba. Metió primero a pedir, por ejemplo, piso parejo, cuando él ha sido uno de los cancilleres que más presencia política tenía. Pidió cosas como si hubiera regresado al viejo PRI. Sí, metió a Morena en una dinámica que no debía meterse, no porque no tuviera aspiraciones, sino porque todavía no existía una lucha política. Todavía, ¿cómo puedes pedir piso parejo cuando todavía no empieza algo? Entonces se adelantó, le ganaron sus ansias. Aquella vez yo recuerdo que dijimos, el que se ponga nervioso, el que no entienda lo que va, va a perder. Mira, no es la culpa de Marcelo, es Marcelo y son sus asesores políticos o su cuarto de guerra. Marta Delgado, Malú Mícher, no entendieron, no supieron leer a los morenistas, no entendieron de qué va y luego se subieron a una campaña muy absurda. Hablaban de cuestiones como que ellos no estaban gastando, pero tú ibas, mira, yo viajo tres veces a la semana entre México y Toluca, y estaba la autopista y la carretera vieja llena, llena de espectaculares de Marcelo. Pero luego no supieron hacer una campaña. Yo dije, y lo sostengo todavía, me parece que el que mejor entendió cómo se hacía la campaña fue Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña lo entendió de otra manera. Hicieron una gran campaña, hicieron una gran campaña. Marcelo se dedicó a golpear, se dedicó a cuestionar, que está bien cuestionar, pero se dedicó a golpear cosas que no tenían sentido. Y ahora tampoco ha entendido de qué se trata. Creo que ya, mira, yo tengo el ejemplo, ayer fui a una reunión, a una comida con mi familia, y decían, está que te vas, que te vas, que te vas, y no te has ido, ¿cuándo te vas a ir? O decías, están como el lobo, ya va a llegar, ya va a llegar, y el día que llegue ya nadie le va a hacer caso. Marcelo ha perdido los momentos, iba a renunciar, debió haber renunciado, antes de levantarse la encuesta. La encuestadora de él, la encuestadora de él, lo dio perdido. Por lo mismo, es decir, hay una coincidencia, hay un margen de error en la que todos coinciden. ¿Qué va a demandar a su encuestadora? Marcelo no ha entendido ni su capacidad, ni entendió sus limitaciones, y su equipo de trabajo no le ha ayudado mucho. Se han dedicado, por ejemplo, a golpear a periodistas, a golpear a todo mundo que no está de acuerdo con ellos, y no entienden lo que está pasando. Creo que Marcelo Ebrard ya perdió su momento, debió haber salido, debió haber salido. ¿Cómo? Morena no es un movimiento improvisado. Andrés Manuel López Obrador no creó Morena, ni formó Morena de la nada, sino después del trabajo de años, de años y de años, y de estar ahí. Marcelo pudo haber creado un movimiento antes. Hoy, ¿qué futuro tiene? Yo de momento, por lo menos, no lo veo. No tiene nada. Y la cuestión es, mira, Ricardo Monreal con su salida hoy, lo deja claramente. Dice, si no tengo el apoyo, si la gente no me ve con la cercanía a López Obrador, ¿qué voy a hacer? Marcelo perdió esa cercanía con López Obrador. Monreal lo entiende muy bien. Claro, tiene intereses con Sandra Cuevas, eso es otra cosa, pero lo entiende bien con el resultado de las encuestas. La cercanía, la lejanía con López Obrador los puede marcar a los dos. Así que necesita, necesita, Marcelo, reencauzarse, reinventarse. Pero, ¿cómo te reinventaste? ¿O cómo te reinventas cuando ya has cometido una serie de errores políticos? Es bien complicado engañar a la gente, es complicadísimo. Así que yo ya no le veo tanto futuro. Yo quiero ver mañana o pasado que verdaderamente renuncie. Él dijo que va a empezar su campaña el 18 de septiembre para hablar con toda la gente que lo apoyó. Yo quiero ver cuánta gente de Morena se va a ir con él. Él dice que tiene 500 mil y su equipo dice que tiene 500 mil simpatizantes, seguidores en Morena. No puede crear una tribu adentro de Morena, no puede crear un grupo, tiene que salir necesariamente. El futuro en el movimiento naranja, el movimiento ciudadano, tampoco lo tiene muy claro, tampoco es que pueda ser una gran mejoría. Entonces, no sabe qué hacer, no entiende lo que está pasando, pero es producto de la desesperación, producto del enojo, producto de la ira. Y el político, como en la vida, el político que se enoja primero, pierde este Vicente. Así que me parece que Marcelo debe entrar en un periodo de reflexión. Ojalá a partir del 18 de septiembre, cuando empieza su guira, empiece ese periodo de reflexión. sin Morena, sin Morena, Marcelo va a ser muy poquito, va a ser muy poquito, mientras Morena ya se está rearmando, se está reorganizando, está tomando fuerza. Hay que verlo solo en las publicaciones diarias, en las redes, en la prensa tradicional, en todos lados. Morena se está reestructurando, y Marcelo se está quedando al margen. No entendió, no sabe qué está pasando, pero es producto de eso. Así que tienen que serenarse, tiene que serenarse el ex canciller, tiene que serenarse Ebrard con todo su equipo, hacer un trabajo de reflexión, en serio, porque parece que no entendieron y no conocen cómo opera, no Morena, como partido político, como movimiento, sino la gente que apoya Andrés Manuel López Obrador. Sin nadie, sin Andrés Manuel López Obrador, ningún político de Morena, es nada, viene ya, el 24 está a la vuelta de la esquina. Él mismo lo adelantó, Vicente, pero no pensó, no pensó. Hay quienes dicen que Marcelo verdaderamente sí tiene un plan, sí, sí, sí lo hizo de forma deliberada, yo creo que lo hizo de forma deliberada cuando entendió que iba a perder. Cuando pensó, cuando entendió que iba a perder, que no lo iba a favorecer ninguna encuesta, él ya tomó otros planes, pero han sido precipitados, todo lo que ha hecho, lo ha hecho precipitado y mal. Está como un niño berrinchudo y tengo mi casa, dicen, bueno, pues ya viene este, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca va a llegar el lobo y el día que llegue, verdaderamente nadie se lo va a creer. Así que yo creo que, mira, Marcelo debe entrar en un, en un periodo, esa gira le puede servir para eso de profunda reelección, puede crear su partido, sí, pero debemos entender que ya él creó uno con Manuel Camacho Solís y que López, y que él, él debe de entender y debe quedar muy claro que no es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, uno cada cien años, políticos de ese nivel, uno cada cien años y por lo menos hasta este momento, Marcelo Ebrard, con todo el movimiento marcelista que pueda crear, no es López Obrador y el movimiento que pueda crear no va a ser superior en este momento a Morena ni a Movimiento Ciudadano ni a nadie. Y está usando para mí la, la lealtad como un chantaje. O soy yo o no es nada. Y eso es el machismo puro. Recuerda lo que habló cuando se enteró por primera vez que, que, que Claudio estaba delante. A esa vieja no le vamos a responder. Sí, es producto del machismo, así que debe entrar en un, en un proceso de profunda reflexión y entender que movimientos, movimientos políticos como Morena no se dan de la noche a la mañana y que a él se le está pasando el momento. Se le está pasando porque está perdiendo credibilidad con Día y lo tiene que ver en la prensa. Gente muy cercana a él lo dice, lo señala y no se van a ir con él, Vicente. Así que tiene que hacer que entrar en un proceso de profunda, este, reflexión y entender, entender sí que la lealtad está bien, pero los berrinches, no hombre, deben quedar atrás y él es un hombre, yo lo he dicho y tú lo sabes lo que yo pienso de él, yo pienso que es una farsa, pienso que es un hombre, que es un error de Andrés Manuel López Obrador, pero como canciller fue muy bueno y este, y puede ser de utilidad en Morena, en él, en la oposición, pues va a ser, va a ser de, de utilidad para golpear a Morena, para golpear a López Obrador, para golpear a Claudia en las campañas presidenciales, este, para eso puede servir, ya lo dijo Xochitl Galvez, el Frente ya tiene candidata, no tiene nada y el Movimiento Ciudadano tampoco tiene gran futuro, pero bueno, es una cosa de él, es una decisión propia, para mí sigue actuando como un político berrinchudo, enojado y machista Vicente. Así es, no sé exactamente lo que haya dicho Marcelo, pero una de las frases que se le atribuyen es, no nos vamos a someter a esa señora, palabras más, palabras menos, y ahí, ahí lo dejamos, para precisiones incluso del propio Marcelo Ebrard. Querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, maestro? Vicente, no, yo te agradezco mucho, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana temprano Vicente. Claro que sí, y no se le olvide buscar los dos libros más recientes del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder, su más reciente libro, y por lo que se viene, García Luna, el señor de la muerte, el superpolicía de Felipe Calderón, que está esperando ya sentencia en Estados Unidos. Te mando un abrazo Paco. Gracias Vicente, hasta luego. Gracias, buenas tardes maestro. Bueno, se viene la mesa de diálogo que va a dejar la víbora chillando, mire.